Hoy protagonista también un vecino de Aldaya y es que se ha convertido en el ganador del proyecto de investigación universitario 2015. Los ayuntamientos de Alacuas y Aldaya celebraron ayer esta 29ª edición de un certamen patrocinado por Caixa Popular. El objetivo, recompensar y estimular los trabajos de investigación realizados por estudiantes universitarios. El jurado ha valorado la capacidad de ellos para facilitar el conocimiento de la realidad humana, cultural y también económica de ambas poblaciones. El ganador es Juan Pedro Vidal, cuyo proyecto servirá ahora de catálogo y ruta cultural para que los visitantes de Aldaya y Alacuas aprendan a valorar su patrimonio arquitectónico. Un premio muy especial para la alcaldesa de Aldaya. Y para mí este premio este año me gusta muchísimo, la verdad. Es de especial interés para mí porque está preservando nuestro pueblo y es algo que yo siempre digo, hay que conservar nuestra historia para mirar al futuro. Yo creo que es muy importante. Estoy encantada este año con el premio.